...comienzan a prepararse, partieron por el centro misionero en el primer lugar, rápidamente por los palos, va cortando distancia Maximilio en este queda de la delantera, pasa el segundo malos pasos que queda ahora en el primer lugar, en el segundo Maximilio en el tercero misionero, en el cuarto Condoría con el quinto Cornelia Vestal, la sexta ubicación por fuera es para Rojo Campeón, en el séptimo estavos vivos octavos por los palos, Amado, noveno Lutbrook, la penúltima ubicación es para Marco Pantani, sigue la delantera a malos pasos con un cuerpo de ventaja sobre Misionero, en el tercer lugar abierta Cornelia Vestal, en el cuarto por el lado interior Maximilio, en el quinto Condoría con ya están en tierra derecha, en el sexto estamos vivos, en el séptimo, Lutbrook, octavo abierto Rojo Campeón, en el noveno lugar es para Marco Pantani, penúltimo a Amado, cuando pasan el poste de los 300 metros comienza a cortar distancia por el lado interior malos pasos y va dominando abierto, lo viene haciendo Cornelia Vestal y por el centro de la pista Misionero, quedan 100 metros para la meta, por el lado interior malos pasos con medio cuerpo de ventaja sobre Misionero, el que trata de cortar distancia van a llegar y gana malos pasos a Misionero, en el tercero Cornelia Vestal, en el cuarto Maximilio, en el quinto el Sulfo, sexto Lutbrook, séptimo lugar para Condoría, en el octavo quedó Amado, en el noveno lugar para Marco Pantani, penúltimo estamos vivos, en el último puesto quedó Rojo Campeón.